La Historia de la Competencia La Primera División Femenil de México, conocida como la Liga MX Femenil, es la principal liga de fútbol profesional de mujeres en México y está regulada por la FEMEXFUT. También está conformada por 18 equipos de la liga. La Primera División Femenil surgió ya un lejano 5 de diciembre de 2016 como iniciativa de la FEMEXFUT. Pusieron varias regulaciones como que 21 jugadoras tenían que ser categoría sub-23, 4 elementos sub-17 y todas deberían ser mexicanas. Hay dos curiosidades principales, Puebla y Lobos Guap no tenían equipo femenil, entonces tuvieron que esperarse unos años para poder reintegrarse a la liga. Tanto así que Puebla este torneo calificó a la liguilla y su desempeño fue respetable, pero creo que pudieron haber mejorado un poquito más. A pesar de esto, la Liga Femenil ha encontrado algunas dificultades, debido a que son pocos los equipos que de verdad le invierten a su equipo femenil. Tal es el caso de Cruz Azul, que no juegan ni en el mismo estadio, inclusive juegan en otro estado. O algunos equipos como el caso de Pumas, que las jugadoras no están pisando CEU. Entonces hay equipos que de verdad sí le están invirtiendo, como Chivas, América, los equipos de Monterrey. Hay otros equipos que de plano no se lo están agarrando en serio y creo que esta liga está demostrando que da resultados. Compartan, suscríbanse, gracias por escucharnos, que tengan linda noche, día o tarde.